¿Deseas abrir dos cuentas de Snapchat al mismo tiempo? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender a cómo usar dos cuentas de Snapchat al mismo tiempo. Para ello, lo primero que debemos realizar es dirigirnos a nuestra aplicación como tal. Muy bien, una vez aquí nos vamos a ir a la parte superior izquierda y vamos a dar un clic en nuestro Bitmoji. Perfecto. Ahora nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en la ruedita de configuraciones. Muy bien, vamos a dirigirnos hasta la parte inferior en donde dice acciones de cuenta y aquí tenemos la opción cerrar sesión. Vamos a dar un clic aquí. Ahora vamos a dar un clic en cerrar sesión. Nuevamente, ¿no? Y listo. En la parte inferior tenemos dos opciones, registrarse y usar otra cuenta. Entonces, vamos a dar un clic en usar otra cuenta. Ahora podemos abrir otra cuenta. ¿Sí? Si deseas puedes crearte una nueva cuenta, eso no hay ningún problema. Entonces, vamos a iniciar sesión. Y listo, ya se abrió nuestra otra cuenta. Entonces, como podemos observar, aquí está la nueva cuenta. Y ahora nos vamos a dirigir nuevamente a la parte superior derecha en la ruedita de configuraciones y vamos a volver a salir para que tú puedas observar, ¿no? Entonces, cerramos sesión y aquí están ya las dos cuentas. Entonces, en el momento que tú quieras puedes ingresar rápidamente a la segunda cuenta. Y eso sería básicamente todo. De esta manera, pues podemos utilizar dos cuentas de Snapchat a la vez. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. Sin nada más que decir, hasta la próxima.